¿Qué pasa con el gobierno de El Salvador? Si ustedes se fijan, no enciende el piloto LED que nos indica que la máquina está conectada al cargador, corroboramos que el cargador realmente está conectado, está emitiendo señal de energía y si ustedes se fijan, cuando queremos encender la máquina, esta no enciende por ningún motivo. Si se fijan, aquí está el botón de encendido y la máquina no responde nada. Este error es muy común cuando pasan las actualizaciones de Windows. Queda la máquina como congelada y no emite nada. ¿Cómo hacemos para solucionar este error? Para esto, la desconectamos y la desarmamos. Tenemos que desarmar porque hay que quitar un flex de la batería. Vamos a desarmar por acá para que veas cuál es el proceso que se lleva para desmantelar este equipo. Este equipo es muy bueno. Lo único que hay que tener cuidado y les recomiendo que no lo utilicen en la cama o en algo donde las salidas de aire. Estas salidas que tenemos acá, porque la máquina se recalienta y puede dañar la placa madre de ella, ¿verdad? Así que utilicenla en una superficie plana como una mesa de escritorio para que no tengan problemas. Si tienen este problema, compartan este video y verán que esto funcionará correctamente. Estamos desarmándola para que ustedes vean qué es lo que se debe de hacer Si no tienes a un técnico de confianza o vives en un lugar muy lejos donde se te impide llevarla a un servicio técnico Entonces aquí te muestro cómo lo debes de hacer Para eso estamos para ayudarles Si tienes este problema, envíanos un mensaje por inbox Y te diremos cómo se soluciona este error Recuerda, es un error que la máquina no enciende Corroboramos que el cargador esté conectado y todo Vamos a ver Ya retiramos todos los tornillos Ahora vamos a desmantelar Vamos a sentarnos por acá para que veas qué es lo que tienes que hacer Esto lo debes de realizar con mucho cuidado Si nunca has hecho esto, te recomiendo que busques a alguien que lo haga Porque esto es muy delicado Aquí adentro hay que desconectar dos flex El del teclado Vamos a desconectarlo Acá lo desconectamos Y si tú te fijas Tenemos que desconectar Vamos a poner esto por acá Aquí te mostraré Dice un flex que dice BAT Vamos a ver si dice BAT Este flex simplemente lo retiras o lo destrabas por unos 5 segundos Con una aguja o con algo Con mucho cuidado Porque este es muy delicado Recuerda Hacerlo Viene acá Escuchaste que hizo un sonidito Lo destrabamos Este Esto de acá es la batería La batería Tenemos el disco duro Memorias Todo Esperamos un momento Una vez que ya Lo destrabaste Lo vuelves a conectar Y eso es todo Lo conectas con mucho cuidado nuevamente Vamos a ponérselo nuevamente Recuerda Si esto nunca lo has hecho Te recomiendo que busques A alguien Porque estos pinas Son muy delicados Son muy delicados Una vez que ya tenemos Ensamblada La pieza Donde va La batería Iniciamos Y colocamos El tablero Con mucho cuidado Estas pestañas Son Muy delicadas Vuelvo Y repito Que si nunca has Hecho esto Te recomiendo Te recomiendo Que busques A alguien Profesional Para Ensamblar Esta computadora Creo que también La puedes llevar Con los técnicos Que existen En cada En cada Centro de estudio Puedes consultar Ellos también Te pueden ayudar O en cualquier Lugar Vamos a ver Si logró Funcionar Veamos Vamos a Corroborar Que enciendan Vemos que Encendió Un piloto Y si te fijas Ya nos Dio la Señal de pantalla Que nos Indica Que ese Era el Problema Y quedó Solucionado Recuerda Cualquier cosa Nos puedes Escribir O Nos puedes Mandar Un mensaje Y con gusto Te ayudaremos Hasta la Próxima Dio la